¡Bienvenido a nuestro nuevo vídeo! En este capítulo continuaremos con el segundo día de Roxas. Hacemos un breve paso y en el primer día, Roxas y sus amigos encontraron las fotos que roba un ser misterioso. ¡Comencemos con este gameplay! ¡Let's get a play! ¡Date prisa, Roxas! ¡Date prisa, Roxas y sus amigos! Cada vez me sale peor la voz de ese hombre. ¡Vamos a la calle del mercado! ¡Mira cómo corre! Un mapa del lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, esto solo vale, esto vale, perfecto. Heiner dijo que él se encargaría, pero yo sabía que iba a pasar algo así. Él hizo un trabajo de este talón y del que hay en la plazoleta de Trambea. Vamos a ver... Heiner subió por esta colina, debe estar esperando a la plaza de la estación. Parece que tiene cosas que hacer, así que yo también haré un esfuerzo. Vamos allá. Carterito, carterito, necesito, a ver. Necesito a alguien que reporte unas cartas por mí, vale. ¿Quieres este trabajo? Sí. Entrega todas las cartas, saca rápido y ganarás muchos platines. A ver, esto de muchos platines, si es verdad. Listo, 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Uuuh, carré, carré, carré! ¡Uuuh, carré, 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 carré! ¡Uuuh, carré, 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 carré! ¡Aforra! ¡Jolín, lo hemos hecho en 7 segundos! Tío, 7 segundos, tío. Gracias, ¿eres de gran ayuda? ¡Danos la pasta puta! ¿50? ¿50? ¡Agarra! ¡Es una garra! ¡Es una garra! ¿50 lo pido en la calle y me lo da? ¿50 céntimos? ¡Cuesta arriba! ¡Se busca persona de nada! ¡Fuerte! ¡Se necesita alguien para transportar Corsa! ¡Cualquiera puede hacerlo! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Eso de fuerte! ¡Eeeeh! Lleva la carga al garaje de la colina... Empuja la carga con un arma. Si no lo haces, el momento justo lanza mas. Si no, si lo haces no. Puede ser peligroso. Ten cuidado. Ya... venga attack!!! Ayayayayayayay. Corre... Corre! ¡UH! ¡CORRE, CORRE, CORRE, CORRE! ¡Vale, dale, dale! Esto va más ligero. Venga, venga, pega más ligeros. Más rápido, más rápido, tío, más rápido. ¡Mira, sí que la puerta al tío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven, tío, tío! 22 segundos, chaval. A ver si no lo va a dar. Lo máximo que se puede conseguir son 50, ¿no? ¡Bien hecho! ¡50 platines! Bueno, 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 bueno. Es lo máximo, pero no podía haber dama. ¡Agarrao! 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 A ver, fanfarronería. ¿Quieres ser famosa? Se busca a personas para montar un gran espectáculo callejero. ¡Eeeeh! Eso se nos da bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A nosotros se nos da bien hacer payaso y... Y pisar a la gente. Hasta manteniendo la pelota en el aire. No dejes que la bola toque el suelo. Cuanto más tiempo está en la bola en el aire, más platines ganará. Perfecto. ¡Dos! ¡Uno! ¡UH! ¡Ya, venga! ¡Venga, sis! ¡Tú puedes, sis! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡La leche! ¡No! ¡Esta me la vamos a hacer mejor, eh! ¡Cuatro! ¡No! ¡Cuatro! ¡A ver! ¡Me va a coger, ahí, 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 ahí! ¡Yo ya te coger, ahí, ahí, ahí! ¡Yo ya te coger, ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡11! ¡No, no, no, no! ¡Esta me lo voy a hacer bien! ¡Espera! ¡Venga, da! ¡Tú puedes! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡13 llevas 13! ¡16! ¡Vale, perfecto! ¡Coño! ¡Ya no puedo más! ¡Me duele a estar reo! ¡Ah! ¡Tú sigues, tú sigues! ¡Tú sigues! ¡Sí, me voy a seguir! ¡Síguete! ¡22, bueno! ¡Ahí! ¡He intentado hacer lo mejor! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! El truco está en... Que no toque el suelo, ¿no? ¿Qué coño? Pero... El truco está en... En golpearle antes de que toque el suelo. En darle el golpe cuando está cierto punto en el aire. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pero un poco... Cuando está justamente en el tal grado que justamente en el aire... Cuando desliza... ¡Paranoya también! Tío, cuando baje un poquito le dais y ya está. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ahí me va a coger! ¡Ahí me va a coger! ¡Cuarenta, cuarenta, cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Ay! Bueno, ya va a pasar. Con cuarenta nos conformamos, ¿no? Voy a intentar la última vez. Porque ya con cuarenta creo que estaba bien, ¿no? Te va a dar los cincuenta pagos. Bueno. ¡Se acabó! ¡Venga, dame la pasta! ¡Hemos hecho cuarenta, eh! ¡Venga! ¡Dalo que es mío! ¡Venga, niñata! ¡Vaya, eres el mejor! ¡Ya te lo di, eh! ¡Psss! ¡Saaah! ¡Cincuenta! ¡Saaah! ¡Me tenías que haber dado menos cincuenta mil! ¡Ni un paquete pipa, tío! ¡Ni pa un paquete pipa! ¡Ni pa un paquete pipa! ¡Ni pa un paquete pipa! Me dio la no cincuenta mil, chavala. Tú eres de las cartas, ¿no? Y por ti el cartas de puesta cuesta no estaría fácil. Me gustaría encontrar a alguien que me ayudara. ¡Ya te me ayudas! Ya si eso te ayudamos luego. Vamos a probar los otros trabajos que hay en la calle, en esto, en la plazoleta de Transvía. El organizador del tracker sí que te hace trabajar duro. Pega carteles no es trabajo fácil. La plazoleta de Transvía es enorme. Necesitas platines para comprar objetos. Para ganar algunos busca empleo en el tarón de anuncios. Pega carteles, atención, atención. Necesito a alguien que corra rápido y pega carteles en ciertos sitios. ¡Eh, qué cierto sitio! Bueno, vamos a probar. Por cierto, vamos a hacer uno de cada para que lo veáis cómo va. Después le pondré un cámara rápida. Bueno, pega todos los carteres. Busca el lugar disponible y pulsa triángulo para pegar carteles. Vale. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos allá! La manera más rápida de conseguir los platines es haciendo el trabajo del cartero, que tarda solo, por cierto, en segundos. Y lo haces todo el día. Sí. Y así consigues... Si quieres conseguir los dos mil platines para las sandías. Y que te da, bueno, te va a dar los dos puntos de habilidad, creo. Sí, te da dos puntos de habilidad si consigue dos platines. Dos mil platines. A ver, vamos a pegar... A ver, por aquí hay tres. Ajá. Tres. Y a ver, ¿funcionará si nos montamos en este también? Sí. A ver, ¿funcionará? No. No. ¡Ah! Hay tres, hay tres, no. Tío, pero salta, te estoy dando, te estamos dando. Pues nada. Qué chaval. Tiene un cuajo tremendo. Hay otro. Venga, cartelitos, cartelitos. Venga, como los tontos. No se están pegando carteles. Como los del Podemos, como los del Podemos. Ahí, pegando carteles por todas partes. Ahí. Ahí hay otro. Y nosotros los Podemos, eh. También los otros partidos han vuelto. Como si fuéramos, eso, políticos, pegando carteles en... Raoy pegando carteles. En elecciones. Bien hecho. Muy bien. A ver, ¿no estará los 150 o 100? Te da 100, ¿no? No sé. ¡Fantástico! ¡Te debo uno! Precio y siempre tienes. ¡Bueno! Tú puedes ganar un poquito porque ya que... Aquí se te ve que tú comes. Que esto no es problema de tiroides. Esto es de comer. Me. ¡Ah! Esta la odio. Cuidado, roja por todas partes. Necesito que alguien se encargue de ella. ¡Ay! Y aún no me gustan las abejas. Aún nos gustan, chidos. Y esto es de las abejas. Cuidado. Cuando dejen de revoltear, las abejas te atacarán rápido y ganarás mucho platino. Bueno, eso de mucho platino. Esto sí que... Esto a mí no me gusta nada. Aún me gustan las abejas. Y además, es una misión. Es una... Un trabajo... Pesado. No. Dale, 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 dale. Dale, bien duro, eh. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Tío, no. Como va a ser dos veinte, ya no. No, ya no. No, ya no. La mierda, la mierda. Ya la mierda, la mierda. La mierda, tío. Qué coraje. Joder. Por cuatro segundos, guarro. Está bien. Está bien. Está bien. La mierda platina y te la mete tú en el bolsillo de nuevo. Que lo baje tú. Lo hace tú. Que falta te hace moverte. Vamos a hacer otra vez. A ver si conseguimos también los cincuenta. Tres, dos, uno. Venga, venga. Venga, venga, sis. Venga. Le estamos pillando el truco. El truco consiste en saltar... Ah. No, no. No, no. No te han picado. No, no, no te han picado. Ya, ya. Ya, 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 ya. No, ya, ya. ¡Ahhh! ¡Ya mierda! ¡Joder, joder! Mira, tío. Es que. Es que. Pues yo no me voy a ir hasta que consiga los cincuenta. ¿Dónde está mi? ¿Cómo es que está así? Dame ya los 50 Agarrada Agarrada Esta vez tenemos que conseguirlo El truco creo que está en saltar Porque como son aéreos Hay que pegarles con golpes aéreos ¿Cómo es aéreo? Con golpes aéreos Ahí Ahí Saltamos Corre, corre, corre ¡Catorce! ¡Bien! A la tercera mala vencida ¡Chidos! ¡Gran trabajo! Los 50 platines están deseados Es que ese Ese trabajo es una porquería Es la peor A ver, un trabajo sucio ¿Podría alguien echarle una mano para deshacer a la azuela? Vale Pensate de toda la basura de este sitio Vale Cuando golpea trata de apuntar a varios montones Vale Cuanto menos golpes Descites Pues más platines te ganarás ¡Catorce! Es dos ¡Una! Venga En esta hay que darle los menos golpes posibles Y destruir todas las basuras Mierda, no se ha destruido eso ¡Ay! ¡Ay! Es que... A ver si se puede destruir ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! Son siete Pues tiene que ser un mínimo de diez Un máximo Un máximo de diez A ver cuánto está Porque diez Tiene que ser un menos de diez ¿Diez o menos? ¡Mierda! ¡Mierda! Ah, bueno Tiene cincuenta platines Una vez conseguimos esta cuerda Con dos o tres golpes Sí Pues... Ahora vamos a conseguir unos platines A ver, tenemos quinientos sesenta No, sí Nada Aquí no vamos a hacer nada, tío Eso se tarda mucho La mejor manera es la del cartero Al menos nosotros solemos conseguir los dos mil platines Pues... Haciendo muchas veces la del cartero Que dura segundos Sí Y siempre te da los... Ah, siempre te da los cincuenta platines ¡Marcelo! ¡Que empiece la cámara rápida! ¡Shh! 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 Yo creo que ya que estos son los últimos Yo creo que con esto basta, ¿no? Con eso debería bastar Vamos a la estación Vale, perfecto Pues menos mal que lo hemos hecho Porque es una tortura conseguir los 2000 platines Te has vuelto bastante hábil pH más 2 Estamos ya Estamos todos listos Bien, ¿qué tenemos? Veamos solo esto Vaya roxas, es increíble Podemos comprar todos los sandía Perfecto Nice work, everyone Added to what we started with We now have Ta-da 5000 money Sweet Let's get tickets We can't be together forever So we better make the time we do have something to remember Huh? Gotcha Monedero hecha a mano con 10 y 5000 platines ganados con esfuerzo Y con esfuerzo Uf, con sobresfuerzo Con sobreesfuerzo Whoa Huh Uh 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 Eh Uh Huh What ? Roxxas Three minutes ¿Ok? ¿Four estudiantes? Roxas, el dinero. Espera. No. ¿He lo llevó? ¿Dónde vas? ¿Recuerdas cuando me caí? Yo tenía el dinero antes de eso. Yo creo que ese hombre lo llevó. ¿Guy? No podría haber llegado demasiado... ¿Far? ¿Qué estás diciendo? No había ningún hombre. ¿No? Pero... ¿No había? ¿No había? ¿No había? Oh, Dios mío. ¿No había alguien... ¿There? No. 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 ¿Es que? Sorry. Cheer up already. That was definitely weird though. Strange. You said it. Can you feel Sora? Can you feel Sora? Restoration at 28%. Namine. Hurry. Is it really that hard to make a beach? We'd be giving the enemy another entry point. And this? We can always buy some sea salt ice cream. Ha, 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 ha. Objects from that town must be kept out of the real world. You can delete that. As the key bearer, you must already know. One must not meddle in the affairs of other worlds. So many places I want to see. I know I'll get there someday. Thus, I do hereby dub the Junior Heroes. Hey, what do you mean Junior Heroes? Ouch. You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. I... I wish... For your freedom, Genie. Ow! Ow! Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. Power! I am Mushu! Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku? What are you doing here? Did you find her? I still can't believe it. I really flew. Wait till I tell Kai... I wonder if she'll believe me. Probably not. I'm searching too. For your light. Don't lose sight of it. Zora! Where are you going? I'm gonna go look for my friends. They're waiting for me. Where are Donald and Goofy? Instead of worrying about them, you should be asking about her. But... This is not a common story. My father and Goofy? Sorry I killed him I'm scared of jakim... I lo subs with so much서�生gan. ¿Quién eres? ¿Qué miedo da la zona de Namine cuando se le acerca la cámara? Nos vemos en la estación, hoy nos vamos a la playa, la pasta no es problema, Jaime. Pues como te la tengamos que conseguir otra vez. Mira Mono, que lo vas a conseguir tú. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ¿no? Sí. Este ya sería la parte 2, la parte 3 sería el día 3, la parte 4, no fue el día 4, la parte 5, así. Y bueno, si os ha gustado, dale like, comentad, suscribiros. Y bueno, ¡hasta el próximo capítulo, chicos! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!